En la margen derecha del río Guatapulí de Valledupar fue hallada una cabeza. Sobre este suceso se conoció de manera extraoficial que la víctima fue ultimada de un disparo y luego decapitada. Siguiendo con estos escalofriantes casos, en menos de 24 horas la comunidad del mencionado sector encontró una pierna. Sin embargo, cuando estos macabros hallazgos no terminaban de sorprender a la población vallenata, fue localizado la noche de este lunes festivo el cuerpo de una persona de sexo masculino en avanzado estado de descomposición. Sobre este hecho, el secretario de gobierno Felipe Murgas manifestó que dentro de las próximas horas se tiene programado un consejo de seguridad. Infortunadamente se encuentran el día sábado una cabeza en estado de descomposición en la margen izquierda del río Guatapulí, en donde el sector cola de caballo, unos jóvenes encuentran este hallazgo y inmediatamente se da aviso a la autoridad. La Sijín se desplaza hasta el lugar a hacer la inspección técnica y se pone a disposición de medicina legal esta cabeza. El día domingo se encuentra entonces una pierna por parte de unos jóvenes también que estaban allí bañándose. Inmediatamente el CTI hace la inspección técnica y se pone a disposición también de medicina legal para tratar de identificar a esta persona que infortunadamente fue desmembrada. Y el día de ayer se encuentra un cuerpo en el sector cola de caballo, por lo cual estamos tratando de establecer con nuestras autoridades si estos hallazgos tienen algún tipo de relación. Aparte de eso, pues nosotros desde la administración municipal estamos bastante preocupados por lo que hemos convocado el día de hoy un consejo de seguridad para que las autoridades competentes nos informen acerca de los avances en términos de investigación que permita esclarecer estos hechos. Estamos esperando la identificación por parte de medicina legal. Entendemos que el cuerpo desmembrado es mucho más difícil de identificar, teniendo en cuenta que no todas las personas tienen identificación dentaria, sino pues hemos tratado también con un grupo que se ha movilizado hasta la zona, hacer un barrido de establecer si podemos encontrar una mano que de pronto sea mucho más fácil, digamos, este proceso de identificación. Y por otra parte, esperar que medicina legal confirme la identidad de estas personas para establecer si estas personas tenían o no antecedentes. Secretario, bueno, desde que tengo memoria, o en mi caso, la comunidad vallenata no había visto, digamos, estos macabros hallazgos aquí en la capital del departamento del Cesar. ¿A quién se le atribuyen, digamos, estos hechos que se están registrando en la ciudad? ¿El grupo al margen de la ley o delincuencia común? Es preocupante. Este tipo de violencia no la habíamos evidenciado en la ciudad. En la ciudad inicialmente aparece un cuerpo desmembrado en el corregimiento de Aguas Blancas y ahora este fin de semana, infortunadamente, volvemos a encontrar a una persona desmembrada. La Defensoría del Pueblo ha hecho manifiesta la preocupación, teniendo en cuenta que hay grupos al margen de la ley que ya tienen incidencia en el departamento del Cesar. Creemos que estas personas o estos grupos son los autores de este tipo de masacres o de homicidios y pues se establece, por lo pronto, o la premura que tenemos ante estos hechos es establecer si se trata de algún tipo de ajustes de cuentas de rentas criminales o por temas de microtráfico. En junio, con el promocional Super Papá, dale uno de los tres Super Gomos para que disfruten familia. Un asador, un kit asador, cava, cerveza y licor. Solo debes participar depositando las colillas de cash y los productos de Jansen no ganadores en los buzones autorizados de Super Giro Cesar. Aplica términos y condiciones. Consulta en supergirocesar.com.co. Es las noticias. Para 10 kilos, cuando hay Super Giro.